Bien, en este 2025 hemos entrado en la era de los agentes y bueno, cada vez se van a ir presentando más. En esta ocasión parece que este tiene buena pinta, se llama Manus y como veis es un agente de inteligencia artificial que conecta ideas con acciones y no solo piensa, sino que su objetivo es entregar resultados, es decir, algo que sea válido, algo que están queriendo hacer todos con sus agentes, pero que muy pocas veces se consigue en términos generales, es decir, a veces utilizas un agente, funciona para un caso, le vuelves a preguntar y falla. Así que vamos a ver que dice que Manus se destaca en diversas tareas en el trabajo y en la vida y logrando todo mientras tú descansas, bueno, aquí vemos que tienen diferentes casos de uso, vamos a ir a ver el vídeo, pero por ejemplo, quieres hacer un viaje a Japón en abril, quieres hacer un análisis de Tesla, análisis de datos, productividad, investigación, vamos a ver esto que están los destacados y vamos a ver este viaje a Japón, a esta cómo funciona la plataforma, así que total, como veis, es OpenAI y esta es la forma en la que va recopilando, pensando y en la parte derecha sabemos que toma acciones, te dice dónde está, pues si está navegando en la web de Japón, como veis, pues son aplicaciones y agentes que están preparados para tomar ciertos tipos de acciones y por detrás no hace más que ese consumo de tokens que le lleva a ejecutar la siguiente tarea de su acción, veis que dura un poquito todo esto, vale, y aquí al final acabarías teniendo pues que aterrizas el 20 de abril, te dice que hagas el check-in en el hotel, cena en un restaurante local, bla bla bla, bueno, como veis, pues aquí tendrás una previsión, posiblemente esté destacando cosas que deberías ver si vas a Japón, vale, que al final pues todo este tipo de tareas hacerlo bien, pues lleva bastante por detrás y aquí veis todo lo que está ocurriendo, vale, con la plataforma donde está al final trasteando o navegando hasta llegar a las conclusiones y bueno, aquí vemos que más información, podéis ver, pues yo que sé, si hay algunos que lo necesitaréis para, digamos, análisis de datos pues análisis de operaciones de tiendas en línea, me parece que son cosas bastante interesantes en el último mes, pues aquí tienes las ventas de Amazon, Store y pues bueno, puedes aquí especificar esas estrategias, pues para incrementar las ventas un 10% y como veis se utiliza Pandas, se utiliza este tipo de programación, pues para llegarte a dar un resultado, lo voy a dejar corriendo y vamos a ver el vídeo el vídeo es este de aquí hola, soy Peek por Manus AI, por el pasado año, hemos estado construyendo lo que creemos es la evolución en AI, y hoy estamos lanzando un primer preview de Manus, el primer general AI agent, esto no es solo un trabajo de chatbot, es un agente autonómico que brilla el gap entre concepción y ejecución, mientras otras AI stops a generar ideas, Manus delivers resultados, lo vemos como el el próximo paradigma de colaboración human-machine y, por lo tanto, un glimpses a AGI, ahora me voy a mostrar Manus en acción de tres diferentes tareas, vamos a comenzar con un sencillo, en este ejemplo, vamos a pedir Manus a ayudar a screenar resumés, yo he just sent Manus a zip file containing 10 resumés documentos, ya que cada Manus engine tiene su propio computador, él trabaja como un humano, primero unzipping el file, luego browsing por cada resumé page-by-page, y recordar importan información y documentos. Manus works asynchronously in the cloud, lo que significa que puedes closear tu laptop anytime y Manus te notificará cuando todo es completo, y también puedes dar Manus nuevos instrucciones at any time, aquí he sent Manus 5 más resumés. After carefully reading all 15 resumés, Manus provides a ranking suggestion, along with candidate profiles and evaluation criteria as supporting materials. This is pretty good, but I prefer a spreadsheet. Let's have Manus create one. Manus has its own knowledge and memory, so it can teach Manus that the next time it handles a similar task, it will deliver a spreadsheet right away. In this example, we have Manus conduct some research. It needs to filter New York properties based on multiple criteria. For complex tasks, Manus first break them down and creates a to-do list. Manus begins by searching and carefully reading articles about the safest neighborhoods. Then Manus researches middle schools in New York. Next, Manus writes a Python program to calculate my budget. Based on my budget, Manus filters listings on real estate websites. Finally, combining all the information gathered, Manus writes a detailed report and compiles all the resources. In this example, we have Manus perform a correlation analysis between stocks. For professional data, Manus can access authoritative data sources through APIs. After validating the acquired data, Manus begins writing code for data analysis and visualization. For Manus, coding isn't necessarily the goal, but is rather a universal tool for solving problems. It looks like Manus has completed the data analysis and visualization. But interactive data visualization is even cooler, so I asked Manus to create a website based on these data. With my permission, Manus deploys the finished website online and provides me with a shareable link. Let's see what Manus has created. What you've just seen is just a small sample of what Manus can do. In fact, on benchmarks designed to evaluate general AI assistance, an early checkpoint of Manus has already achieved state-of-the-art performance, and it's only getting better. Beyond benchmarks, Manus has been solving real-world problems on platforms like Upwork and Fiverr, and has proven its capabilities on Kaggle competitions. This wouldn't be possible without the amazing open-source community, which is why we're committed to giving back. Manus operates as a multi-agent system powered by several distinct models. So later this year, we're going to open-source some of these models specifically postering for Manus, inviting everyone to explore this agentic future together. The name Manus comes from the famous motto, means at Manus, mind and hand. It embodies the belief that knowledge must be applied to make a meaningful impact on the world. And this is precisely the promise of Manus AI. To extend your capabilities, amplify your impact, and be the hand that brings your mind's vision into reality. We can't wait to see what you will achieve with Manus. Well, as we see, we're going to be advancing a lot of the issues of the agents, and, well, we're going to see that throughout this year, we're going to be appearing more agents because it is basically one of the things that most is being called the attention. So Manus only is presented as one more in this panorama, and we'll see in the next weeks, that we're going to appear a lot of companies similar to this. .